¿Qué fue la convocatoria? Tanto miedo, tanto rechazo y la verdad que las manifestaciones de las personas una vez terminado el evento y aún durante el evento serán imborrables porque hubo mucha movilización interna y la gente muy agradecida, muy agradecida y nos han pedido por supuesto repeticiones. Rafael, ¿buena convocatoria tuvieron? La convocatoria fue excelente no solamente por parte del público que recibió el mensaje sino también por parte de los profesionales que hemos convocado, que fueron los encargados de ir dando indicaciones desde lo científico, lo psicológico, las experiencias propias. Así que realmente no solamente ha cubierto la expectativa sino que la ha superado y tal cual dijo Marta, esto ya estamos comprometidos como para que sea el primero de una serie de charlas informativas porque no tiene otro objetivo. Esto no persigue ningún bien ni económico ni de posicionamiento de ninguna especie. Se trata de que las experiencias nuestras vividas y que aún transitamos sean transferidas a la gente que tiene miedo a escuchar la palabra cáncer. El cáncer es bravo, claro que sí, se puede luchar. Acá tengo dos ejemplos, ¿no? Así que realmente muy satisfecho, muy satisfecho por eso. Contanos bien lo que hicieron, en qué consistieron cada una de las actividades. Estuvimos hablando, fuimos pasando de a uno en el escenario y contándole a un público nuestras experiencias. Así que la verdad que fue excelente. Yo creo que el público se rió, lloró, se emocionó y uno lo puede sentir por el aplauso de la gente y las ganas de saber más. Es como que pasaron creo que tres horas, pero quedó corto el tiempo porque vos veías que nadie se fue, la gente se quedó sentadita. Y bueno, ojalá que muchos se hayan beneficiado de nuestras palabras y esto se pueda difundir también para que en la próxima se haga más grande. ¿Hubo donación de cabello también? Hubo donación de cabello, sí, Emma Tapia estuvo y donaron bastante cabello. Así que creo que varias pelucas han salido de este evento también. ¿Tatuadores también presentes? ¿Tatuadores también? ¿Tatuadores presentes? Y respecto al cabello que hiciste hincapié, este próximo viernes, viernes 21 de diciembre, ya va a estar en la Fundación Vanessa Durán para que justamente sea procesado la confección de las pelucas, que es la campaña que ellos también están llevando adelante. El tatuador, bueno, ha generado también un poquitito el paño frío, aquella otra cosa que era, como te digo, a través de profesionales y de propias experiencias. Así que realmente estoy muy, pero muy satisfecho. Y no me equivoco en haber elegido a cada una de las personas que han participado de este evento, porque evidentemente han conformado, no solamente en la convocatoria, sino en la transferencia de las propias experiencias. Fue absolutamente un éxito.